ok ok este es el vídeo número 195 del curso de fase y estamos aprendiendo acerca de la clase background tags que nos permite crear tareas en segundo plano clase que es útil para ejecutar tareas que toman una cantidad representativa relevante de tiempo como por ejemplo el envío de notificaciones procesamiento de archivos o cualquier proceso cualquier digamos tarea que pueda aumentar la latencia en este esquema de tareas de segundo plano el usuario recibe una respuesta la tarea queda en procesamiento y hasta que se complete digamos no tendría mientras que se está realizando puede haber un not un una barra de progreso una barra de porcentaje de que tanto sea avanzado como también podría existir un spinner un indicador de carga indeterminada o de tiempo restante para finalizar el procesamiento esta clase ahora si en a nivel práctico veremos que a través de a tax podemos agregar tareas en segundo plano como es listo entonces creemos una ruta de tipo post vamos a llamarla send notification recibimos un correo un correo electrónico como parámetro de ruta un parámetro de ruta ok ahora decimos assign that send notification notification abrimos paréntesis tenemos el email que corresponde que corresponde con el parámetro de email que corresponde con el parámetro de ruta un objeto background tags que se escribe dentro de la misma firma de la función de operación de ruta que hacemos aquí decimos background tags punto a tax pasamos la función y los respectivos parámetros va a ser el email que se recibe y el mensaje son notification después básicamente retornamos un json que tiene como atributo message y el valor notification send in the background listo a un correo electrónico se envía ese mensaje aquí para simular ese envío básicamente estamos utilizando la escritura de archivo que dice acá en la documentación el objeto fase api creará el objeto de tipo background tags por nosotros automáticamente y lo pasa como parámetro aquí como parámetro de la función para la operación de ruta send notification crear una función de tarea como es aprendamos crear una función para que sea ejecutada en una tarea de segundo plano es básicamente una función estándar que puede recibir parámetros puede ser asincrónica o una función normal fase api sabrá cómo gestionar de manera automática y correcta esa función que se ejecuta que se va a ejecutar en segundo plano en este caso la función de tarea creará un archivo simulando el envío del correo lo que previamente habíamos dicho dado que la escritura digamos de la operación de escritura sobre un archivo no usa sign ni await sencillamente se define como una función normal observemos que aquí en el encabezado no aparece nada relacionado con assign o await no aparece nada relacionado con el escrito notification agregaré aquí la documentación a ver send notification to a user el parámetro el parámetro background tags y lo que retorna es el mensaje listo un commit que diga aquí operación de ruta para envío para simular para que quede claro esto para simular el envío de un correo electrónico aquí la simulación se hace escribiendo en un archivo aquí está la función que escribe en el archivo agregar la tarea en segundo plano que es lo que pasa en esta expresión la función la función la función la función la función de tarea que se debe ejecutar en este caso write notification bien cualquier secuencia de argumentos que podrían ser pasados a la función de tarea en un orden específico entonces se recibe el email y el message cualquier argumento nombrado que podría ser pasado a la función tags message son notification esto es básicamente opcional porque ella tiene un valor por defecto para el parámetro message dentro de la función write notification hablemos acerca de la inyección de dependencias como funciona esto lo podemos estudiar a ver permítame en un segundo como es inyección de dependencias al usar background tags también funciona con la inyección con el sistema de inyección de dependencias podemos declarar un parámetro de tipo background tags en múltiples niveles por ejemplo en la función de operación de ruta como es el caso en un objeto que tenga esa dependencia y que se inyecte esa dependencia por ejemplo en una operación de ruta de manera indirecta y en un esquema de subdependencias ese tema ya lo hemos manejado previamente PASS API sabe que hacer en cada caso y como reusar el mismo objeto en las distintas secciones en donde esté esa jerarquía ese esquema de dependencias así que todas las tareas de segundo plano se juntarán y se ejecutarán de ahí en adelante en segundo plano este ya es otro ejemplo tratemos de ejecutar este caso entonces a ver control J nos pasamos a la carpeta de 37 background tags ahí estamos limpiemos pantalla escribimos ubicorn ex01 background tags quitemos el py dos puntos app y que se recargue el servidor cada vez que surta se genere un cambio en este archivo presionamos enter ahí ya está en ejecución podemos ir a la documentación interactiva aquí está send notification podemos realizar una prueba voy a escribir cualquier correo john ortiz punto ceo listo le damos execute dice que el mensaje es notification send in the background que es lo que esto se retorna desde aquí pero la escritura del archivo se efectuó si ahí está el archivo log vale voy a realizaré aquí un commit que diga primera prueba de tareas en segundo plano vamos aprendiendo a hacer algo muy importante para aprovechar al máximo las capacidades que nos ofrece este framework fast api listo que más hacemos ahora qué ocurriría si nosotros agregamos un tiempo aquí de espera porque es muy poco el tiempo en el que se realiza esta escritura no es además una cantidad ingente de contenido el que estemos escribiendo ahí es sencillamente un texto es interesante ver lo que ocurre cuando se realiza una tarea que toma más tiempo entonces vamos a ver cómo es importemos importamos el módulo time y aquí simulamos que la escritura de cuando empieza a ver vamos a decir time punto sleep que espere digamos 10 segundos y después esperamos digamos 2 segundos listo simulamos que es una operación que toma 12 segundos aproximadamente vale pero cambiaré el nombre del archivo sobre el que se escribe digamos log2 o log 20 23 0 501 listo entonces limpiemos esto hacemos cuando presionemos este botón el botón execute se va a realizar a ver voy a ir hasta acá se pone la tarea para ejecución en segundo plano la de escribir la notificación pero esa tarea queda en segundo plano pero inmediatamente se retorna el mensaje a ver presionamos en execute observemos ahí está la respuesta pero aún no ah bueno ya se creó el archivo pero la escritura aún no se ha dado tienen que transcurrir 12 segundos ahí ya apareció pensemos que esta es la recepción del correo electrónico esto es elegante porque podemos colocar tareas que toman bastante tiempo y entregar un resultado digamos parcial al usuario para que él sepa que se está realizando una tarea en concreto bien entonces agregar tiempo arbitrario de ejecución de un proceso es una simulación para que quede claro listo que más hacemos por aquí este ya es otro caso continuaremos aprendiendo de la inyección de dependencias en el siguiente video por ahora dejamos hasta aquí las